Hola chicos, en el día de hoy vamos a hacer un ASMR, un ASMR, lección número uno, pop it. Sección dos, spray. Sección tres, squishy. Sección cuatro, volante. Sección cinco, botones. Sección cinco, botones. Siguiente sección, cuba robes. Siguiente sección, libreta. Última sección, bolsa. Bueno chicos, si les gustó este ASMR, pues denle like y suscríbanse al canal. Si les gustó, denle like y sígalo. Bye. Bye.